3, 2, 1... ¡NOOOOOO! Hoy vais a flipar con el vídeo porque chavales Hoy vamos a rapar a Exy, el propietario de la casa Ahora lo que vamos a hacer es esperarlos Y Exy se va a intentar quedar con la caseta Va a ser por encima de esta máquina de cortar el pelo Porque ahora mismo vamos a ir a dejarlo calvo Esta caseta se queda aquí El plan es que Arta se haga el mono con Exy Lo necesitamos raptar porque tiene que ser aquí dentro de la caseta Porque es un rollo raro que tengo yo Exy va a ser el primer youtuber en ver la caseta Y no olvidéis chicos que si no estáis suscritos al canal Los vídeos no os van a aparecer Así que dadle ya al botón de suscribirse Porque si no os vais a perder todos los vídeos de la Máximo Squad Bueno pues chicos y chicas como podéis ver La que tenemos aquí montada y la que aún nos queda por montar Y bueno todo esto es porque Arta acaba de llegar a la sexta edición de su libro Así que pues que nos dejemos un montón de vídeos Las motos de Telepizza con un montón de pizzas Le hemos metido su libro dentro de con las pizzas Así que él no sabe nada de esto Ahora les vamos a entrar dentro de casa en las motos Sorpresa A ver cómo reacciona Está pasando un maldito helicóptero Eso significa que la rapada de Exy el propietario Está muy pero que muy cerca Por lo cual vamos ahora mismo a hablar con el Calvo A ver qué hacemos A ver si podemos rapar a Exy A Becario o a Guille No lo sabemos todavía Calvo Hombre Calvo ¿Cómo estás amiguito mío? Bien amiguito temporal bien ¿A quién vamos a rapar? A ver hay tres Exy Becario Y después está Guille ¿Vale? Entonces a uno de ellos tres En el vídeo de hoy Les vamos a rapar Y claro la cosa es más complicada ¿Cómo les vas a rapar toda la cabeza? Es en plan Si a mí me vienes con la maldita maquinilla Aunque me rapes por aquí No me vas a dejar Calvo ¿Sabes? Puede que sí que te deje Calvo A lo mejor no sabes mis tácticas perfectas para cortar el pelo de un solo golpe A ver Calvo Yo te diría El jefe es Exy Es el más culpado de la casa Entonces le podemos intentar cortar el pelo a él Se manda Y así les duele a los demás Para que le salpique Entonces Calvo ¿Cómo lo hacemos? Vale Yo tengo diferentes herramientas para hacer todo este plan Cogido con maldad por mi mente Calva Sí, por tu mente Calva Lo primero que hay que hacer Arta tienes que hacerte así y que les caes bien ¿Vale? Sí, o sea ya lo he hecho Lo segundo va a ser que le vamos a decir a Exy Que va a ser el primer youtuber en entrar a la caseta Sí, o sea que encebo por así decirlo Para que entre a la caseta Exy Es que va a ser el maldito primer youtuber en entrar a la caseta Y si a alguien se le ocurre intentar destruir mi caseta para penetrarla Porque claro Claro, 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 sí Son tres, son tres ellos Entonces si encierro a uno quedan dos fuera Pues les estaré amenazando ¡Oh my god! Descalvo ¿Y esto de dónde lo sacas? ¡Eso! Son mis malditos petardos que te tiramos aquí a la caseta y sobraron Ahora son nuestros ¡Hala! Bueno, bueno Ya sabes que yo ahora mismo soy del maldito equipo Calvo O sea, yo no estoy Calvo Pero soy del maldito Team Calvo ¡Sí! Bueno, realmente no somos Somos una fusión Sí La Maxi Calvo Squad Ahí, ahí, ahí Entonces el plan es coger Yo le hablo, le digo un poco Le hago la pelota para que entre ¿Vale? Tú ahí lo encierras Y claro, desde dentro tú puedes salir o no Yo desde dentro tengo un metacanismo Que es otra llave Que es igual cuando entra gente Claro Cuando entran invitados pues cierro también por dentro Sí, o sea que entre comillas Una persona que entre no sale No sale porque no tiene la llave para salir Perfecto, perfecto y perfecto Y claro, si vienen los demás Si vienen Guille y Becario Pues coges y empiezas a lanzar los petardos A la Maximo House Que como nosotros De momento, bueno Estamos entre Entre que vivimos y no vivimos Porque se quieren Creo que mudar aquí O algo así Sí, o sea que explotamos la maldita Maximo House Y si no vivimos nosotros Pues no vive nadie Dale, harta Pues ya sabes Está todo listo aquí Así que vas a convencer a Exi Para que baja aquí Y Será rapado Grande Calvo Pues métete a la caseta Métete a la caseta Y yo voy a hablar con Exi, ¿vale? Venga, Calvo El Calvo está loquísimo ¿Os imagináis a Exi Calvo? En plan Perfecto, perfecto, perfecto No olvidéis de verdad Suscribiros al canal Es totalmente gratis Ya sabéis que no os van a aparecer Los malditos vídeos Súper mega ultra tochos De la maldita Maximo Squad Vais a flipar Imaginaros Que un propietario Compra la casa Y un maldito Calvo Lo coge y lo rapa Además el plan es perfecto Si sus amigos Empiezan a atacar La Calvo House Él coge Tira los petardos Y destroza La Maximo House Vale, como veis Exi está ahora mismo En mi habitación Por lo cual vamos a hablar con él Y vamos a intentar convencerlo Exi ¿Te gusta? Yo era acróbata antes ¿Sí? Sí Yo era acróbata Me encantaba hacer piruetas Volteretas ¿Sabes? Entonces te venía a ofrecer una cosa No te voy a dejar la casa gratis No quiero la casa gratis Ya te he dicho Que yo te la pago Yo te la pago ¿Qué quieres? A ver Quiero que tú Conozcas un poco más Pues hay una parte de Realmente La Maximo House Bueno, de hecho Realmente no es de la Maximo House Porque tú has comprado La Maximo House Pero dice el calvo Que la Calvo House No la has comprado Qué pesado el calvo Sí Sí la ha comprado No la has comprado Dice que Está dentro de la casa Sigue siendo mía Dice que es su terreno Todo lo que está dentro Del jardín De la parcela Y de la casa Es mío Vale, yo entiendo Que el calvo no te da razón Porque sí La Calvo House Está dentro de la Maximo House ¿Vale? Pero claro La cosa es que Hay una cosa muy turbia ¿Qué? Y es que yo llevo Tres meses Casi cuatro meses Viviendo aquí Y todavía no he entrado A la Calvo House Pues yo entro ¿Tú vas a entrar A la Calvo House? Sí ¿Tú quieres entrar A la Calvo House? Sí ¿Como dueño de la casa? Sí Nunca, nunca, nunca Nunca en la vida Hemos podido entrar Bueno, tendré que ver Lo que hay dentro ¿Sí? ¿Tú crees que eres posible? ¿Sabes que vas a ser El primer maldito youtuber En entrar a la maldita caseta? Pues lo voy a hacer ¿Y sabes que vas a ser El maldito puto amo? Vas a ser el puto amo O sea, vas a ser La primera persona A entrar a la maldita Calvo House O sea, que sí, naca Va a ser el primero Y yo creo que no va a entrar ¿Que no qué? No, no, imposible que entres O sea, si entras ahí Literalmente te regalo mi placa La casa Sí, sí O sea, entras ahí Y para nosotros Eres Jesucristo O sea, eres el mejor Hacemos una estatua A tamaño real Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Nacar, ¿vienes? Calvo Que no, Exit Que no vas a poder Entrar a la maldita caseta Que está cerrada Ya te lo he dicho Que es imposible Qué mal rollo, tío Es que Yo con todo esto De las ratas De los mosquitos Y de los insectos Que debe haber aquí dentro Igual me rajo, ¿eh? Sí Pero no entras Si solo hay ratas Como muchos Y mira, si tirando aquí petardos Rompimos media puerta Esta puerta está allá Que no, que no Que no, que no Que no se camiseta Que es nueva de base Y las air force Que son tan planquitas Y lo malo no son los bichos Lo malo es lo que te vas a encontrar ahí dentro Sí, porque no sabemos No sabemos Con un cuchillo y claro Escúchame, Nacar Yo quería Pero me rajo Así que Buscaos a otros ¿Ves? Si ya lo sabías Es que nadie Nadie se atreve a entrar ¿Es sí? Pero que harta Para que nadie se atreve a entrar A la maldita caseta del calvo Pero que nadie se atreve Pero que yo realmente No quiero que Exi entre a la caseta Para que vea lo que hay dentro Porque ni siquiera yo lo sé O sea, ¿para qué le voy a dar Ese privilegio Al propietario de la maldita caseta Si lo quiero hacer yo? Lo que pasa Es que el calvo Tiene una maldita maquinilla Y al que entre Le vamos a rapar Literalmente Al cero, Nacar Voy a ir ¿Dónde están? Guille y Becario ¿Están juntos? Sí, están arriba Pues vamos a por ellos Y vamos a intentar convencerlos Ahí está Becario Y ahí está Guille Por lo cual vamos a intentar Comerle la cabeza Para que uno de ellos dos Entre a la caseta del calvo Y sea rapado a cero ¡Uuuh! Chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué pasa? ¿Tal estáis? Tenemos un problema Ella, he hablado con Exi ¿Vale? Y claro, vosotros Entre comillas Sois un equipo, ¿no? Like Lion, ¿no? Sí, sí, sí Vale, entonces Le he dicho a Exi Oye, entra a la caseta del calvo Se tuvo el primer youtuber En entrar a la caseta del calvo Míralo aquí adentro Ya que si vosotros Habéis comprado la casa Pues normal que yo Como buen inquilino Nos lo enseñe, ¿eh? Claro, yo, toma Pasar ¿Ha entrado él antes que nosotros? No, no ha entrado ¿Vieron el tijero a hacer lo justo y demás? Que no, que no, que no Que no ha entrado Ha dicho que quiere entrar Vale, vale En plan, yo le he dicho a Exi Oye, entra, no sé qué Ha dicho Sí, sí, no sé qué No sé cuánto, no sé qué Pero al final ha dicho que no Porque decía que había un montón de bichos Y que llevaba una camiseta nueva Unas zapatillas nuevas Sí Y tal Entonces, claro Entonces la cosa es Alguien de vosotros dos Tienen que entrar A la caseta del canal Para ser la primera persona A ver, a ver Yo creo que Beccario Tenía que entrar Porque yo llevo un nofiputic token No me lo puedo manchar Y me voy a grabar Y, hostia, Beccario, está fuerte Beccario, estás fuerte, ¿eh? Te hace al olor Beccario, tío, vas Vas sin ropa Si te enchufes No pasa nada Eso es verdad Estás fuerte Eso es verdad, Beccario Estás fuerte Y él va con ropa Viene la de tijeras Vale Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya ¡Vamos! ¡Vamos! Mira que digo Le voy a hacer la psicológica No cambio de estrategia Y seguro que cambia a él Vale, entonces ¿Va a entrar Beccario? Entra él 100% Adiós, amigo Que vaya bien Voy a coger un palo O un algo Porque, tío, no Es que el problema no es que sea Que te enfrentes al calvo El problema es que hay dentro Hay cosas que tiene el calvo O sea, un día salió con un lanzallamas Otro día con un cuchillo A lo mejor te quema O te desintegra los huesos Pero bueno Beccario Vas a tener el honor De ser la primera persona En todo YouTube De entrar a la maldita Se le ha recordado como un héroe, si mueres No te preocupes Voy a coger esto Te recordaremos como un héroe ¿Verdad, escucha la puerta? Que está aliando Exy por ahí Escucha algo Se escucha como algo en la puerta principal, ¿no? Anda, ve rápido A ver qué pasa Vale, pues yo me voy Justamente por aquí En plan Sí, sí Vosotros ir antes que yo Estoy escuchando como Como un rugido de un coche O algo así En la puerta de casa ¿Será Exy que se ha comprado Un nuevo coche? Vale, literalmente Va a ser un maldito pirata ¿Qué es esto? Tu sexta edición En seis semanas Pero que hay 285.000 motos Hay 285.000 motos ¿Qué es esto? Arta, que hay dentro de las motos ¿Qué hay dentro de las motos? Miradlo 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 A ver, que hay dentro de las motos ¿Puedo robar las motos? Todas tuyas ¿Qué hay dentro de las motos? Espacio patrocinado por Telepizza Gracias ¿Qué hay dentro de las motos? ¿Qué hay dentro de las motos? Abre Ok, Pizzas para todos Vale, como hicimos Pizzas Exy pilla Pilla Pizzas Ahora mismo yo soy el repartidor de Telepizza Lo siento chicos por robaros el trabajo Pero bueno, lo que hay Pues en serio Muchísimas gracias por la maldita sexta edición Aunque aquí ponga quinta Habéis visto un montón de hace globos De verdad Muchas gracias Esto no es solamente mi mérito Sino que de gente que hay ahí Que vosotros no conoceréis Pero bueno, realmente ellos son Los protagonistas de esto Yo simplemente pongo la cara Porque realmente ellos han sido Los que han trabajado Y yo no he hecho nada Así que de verdad Muchísimas gracias Ya sabéis que lo tenéis En la primera línea de la descripción Una sirena Que come pizza En su ballera Cuidado los clavos Se me van volando Y ahí sale la niña más preciosa De todo el YouTube De todo el TikTok De todo el mundo en absoluto Me está mojando Pero no pasa nada Nadia Dios, Dios, Dios Y lo que vosotros no sabéis Es que estos globos Llevan básicamente helio Y por eso se van volando Súper Pero que son muy rápido Adiós globo mío Pero ¿Qué es lo que pasa Cuando un globo lleva helio? Pues que si tú coges el globo Lo abres Y tragas helio Afecta las cuerdas vocales Y es como que la voz Se te hace que pareces Alvin y la sardilla A ver A ver Pueba, va Prueba, va Dale, Nadia Pilla, 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 pilla Dale, 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 Nadia Ojo, ojo Hola No No No, no quiero Yo quiero Esta es mi voz Adiós de tragar helio Hola Que niña más mona Vamos, Nadia Traga, 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 traga helio Hola, Arta Hola, Nadia Hola Hola a todos No olvidéis suscribiros al canal Hola, Nadia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh, Nadia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En plan? ¿Quieres ser él conmigo? Soy un niño de seis años Soy un niño de seis años Y me gusta Pues la verdad es que Es que eres mi mejor amigo Y me da miedo que los nuestros estropee Ya sé, Nadia Sé que a lo mejor los nuestros estropean Pero a veces para ganar Hay que arriesgar, Nadia Y yo te quiero mucho Y estamos haciendo cosas raras Por lo cual Suscribiros al fucking canal ¡No! ¡No! ¡Se ha enganchado ahí! ¡Se ha enganchado, Nadia! ¡Cógelo! ¡Cógelo por abajo! ¡Ay, no! ¡No me estás rompiendo, Nadia! ¡Estás pinchando los globos! ¡Estás pinchando los globos! ¡Hay que tirarlos para afuera! ¡Hay que tirarlos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Nadia ¡Estás quedado sin un globo! ¡Que huele de salto, amigo! ¡La casa de mis hijos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, sexta edición! ¡Buah! ¡Pedazo de sorpresa me acabáis de dar! Pero bueno, te veo un poco rayado, ¿eh? Con una cosa, una madera Y ahí está el calvo A ver, lo primero Lo primero Te veo muy agresivo Y nervioso Tranquilo, tranquilo Ya está Vamos a dejar esto aquí Que el calvo, el calvo es buena persona Acércate Que no muerde Solo muerde a las ratas Como os veo muy hostiles Pues yo le he dicho a Exit Que querían ser el primer youtuber en pasar aquí dentro Es que yo sé que la gente que entra no sale No, hombre, no Eso lo ha dicho Nacar Pero porque a Nacar se le va mucho la olla Sí, se le va ¿Quieres pasar? Querer no quiero Pero he perdido una apuesta Entonces voy yo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Dile a mis padres que los quiero Vale No veo nada Becario, ¿qué ves? Me estoy muriendo Becario, ¿qué dices? Que estoy como muy abajo ¿Qué dices, becario? No veo, no veo Calvo, ¿qué coño tienes adentro? No lo sé Bueno, calvo Dios, ¿qué trafas? Bueno, calvo, yo te diría Yo me quedo Becario, ¿qué es lo que estás viendo? No lo sé, pero creo que me... Ah, que me ha pinchado una cosa Esta es para atrapar las ratas Oh, calvo Calvo, ¿pero tú no alcanzabas las ratas con las manos? Bueno, no tengo cosas Buah, se ha reventado seguro Bueno, calvo Mientras que becario está ahí Becario, sobrevive Perfecto, en planas Perfecto, en planas Yo voy a hacer aquí Ya es como que el calvo Acabas de secuestrar a becario Y tú lo que harás Es simplemente cogerlo a la silla Meterle una atrapada de celo Así Y sales así con los malditos petalos Y si os acercáis Os vuelo a la maldita máxima house ¿Vale, calvo? ¿Estás vivo? Becario, ¿estás vivo? Bueno, becario Yo voy, ¿vale? Te dejo con el calvo, ¿vale? Ahora paso, ahora paso Tranquilo Venga, ahora Ahora Vengo Vale, yo voy a ir a mi gaming Para decirle a Guille Y a Exi Que becario está atrapado En la caseta del calvo Y que le tenemos que ayudar Y creo que se van a poner muy Pero que muy nerviosos Empiece el trolleo Chicos, tengo una cosa Muy importante que deciros La verdad A ver, resulta que Bueno, si tú ya lo sabes Exi Becario se acaba de meter En la caseta del calvo ¿Qué? Becario Venga, sigue la luz Becario Sigue la luz Sí, salía Sí, sí, sí Sí, te lo juro Qué huevos, ¿no? Te lo juro que se ha metido ¿Y qué hay? Y no sé, pues ha empezado a gritar Diciendo que ve un foso Que no ve nada Que se ha pinchado la mierda Con una trampa de ratones Imagínate la liada que tiene que tener el calvo Para que se pinche con una trampa de ratones ¿Dónde está ahora becario? Pues está dentro de la caseta, ¿sí? Estaba muy abajo Estaba muy cansado, tío Te veo muy, muy cansado Es que sabes lo que tiene montado ahí el calvo No lo sé El calvo está loco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todo eso Si nos lo iba a contar ¿Acabáis de escuchar eso? Creo que vuestro amigo literalmente necesita ayuda ¡Para! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¡Me caen y están gritando! ¡Me caen y están gritando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Qué, no, no! ¡Un lóndole tira a todos! ¡Lo tira a todos! ¡Lo tira a todos! ¡No, pero no, no! ¡Qué, no, no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Tengo, vale, chicos! ¡Ayúdenme mucho! Calvo, quieto, nada, calvo, quieto Puedo hacer lo que quiera, ¿vale? ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Ayúdanme, chicos! ¡Aaah! ¡Deja eso! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! Para, 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 para No, 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 no Para, 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 para Para, para, para No, 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 no Escucha, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada Pero, chicos ¿Sabéis qué pasa cuando os metéis con el calvo de la caseta? Que hay problemas Me he metido en la caseta, no con el calvo Es diferente Cállate, no es que te va a matar Ahora, como castigo, no lo voy a matar Sí Pero va a ser marcado Aquí hay dos opciones Podéis pagar con el pelo de vuestro amigo Quieto, quieto, quieto O Salvo tranquilo O Salvo tranquilo O pagar con los desperfectos Este petado de aquí Calvo, suelta el petado Calma, calma, calma A ver, que hable becario Es mi persona que sea afectada, entonces voy a decir yo Calvo, rápame No, becario He usado un pastito en la casa Rápame, 3, 2, 1 Nooooo Está calvo Es calvo, Dios No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer becario El calvo está disfrutando de tener otro calvo en casa Es que mira como disfruta de la maldad ajena Es tuneo, tío Hostias Que mal, bro La casa está intacta al menos Mirad, mirad todo el pelo que tiene Hostias, chaval, soy muy peludo yo Va, por favor calvo, eh Por favor calvo que no me he movido en ningún momento Así que al menos un aplauso No, becario Grande becario Eres un crack, becario, te queremos Gracias chicos Una cosa quiere decir, calvo que sepas que va a haber venganza Solo te digo que el próximo que se va a sentar en esta silla vas a ser tú Me han cedido el placer de literalmente cortarte las últimas pelusas que te quedan De aquí a nada me hago así el ¿Cuántos likes? y me corto el pelo Venga, 200.000 likes No, 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 no 350.000 likes Y real, real os lo prometo Que yo me rapo al cero 240 240 No bajo, 300 300 300 Vale, 300 300 Acepto, 300 300 Así que calvo Chicos, todo el mundo a dar like con multicuenta para ver a harta calvo, por favor Harta calvo Harta calvo Harta calvo Harta calvo Que tengo ganas de hacer ¿Cómo me sientes? Dios 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 Transformado ¡Bolo que soy! ¿Has visto el suelo? Todo lleno de pelo ¡Bolo! Primero que reaccione a Nadia y ya después voy al espejo Buah, es que vas a flipar Como voy al espejo después ya no voy a quedar al mar Vas a flipar, Becario Vas a flipar porque creo que nadie está durmiendo en mi maldita habitación Entonces vamos a entrar en sigilo Espera, 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 que le voy a dar mi camiseta Espera Becario, Becario, está matera calvo Si, así está perfecto, así está perfecto, así está perfecto, para ayudarle, ayudarle Eh, señorita Nadia, tenemos una cosa muy, 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 muy especial Nadia, levanta Nadia, en serio, tienes que mirar esto Mira, Becario 3, 2, 1, ya ¡Mira qué reacción! Espera, espera Escalvo Doble reacción Doble reacción 1, 2, 3 No No te bajas Estás muy guapo Me queda bien Estás muy guapo Nadia, del 1 a 10, cuánto has flipado Bro, un 12 Un 12 ¿Qué? Pelleja Pelleja, pelleja Me cae a la piscina 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 Me cae a la agua Me cae a la agua ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo con el calvo! ¡No! ¡No! Ponte el pelo, panter ¡Oh! Parece un kiwi Es un kiwi Es un kiwi Max, mira Hay un calvo ¿Confundirá a Becario con el calvo? Max tiene miedo, eh Max está flipando, eh Max está flipando No sabe quién es No sabe quién es Si es el calvo de verdad Es un calvo fake ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está chupando la calva! Pues nada, Maximo Squad Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Un aplauso a Becario Ha sido espectacular lo que ha hecho No olvidéis seguirlo a él Seguir a Exy Y seguir a Guillo Porque ha sido una tremenda locura Vais a ver muchísimos más vídeos con ellos Espero que le deis like Os suscribáis al maldito canal Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal